Me presento Leonardo de Quijón, quiero contarle mi caso. Bueno, el año pasado, el 19 de octubre, salí a cazar. Y bueno, la madrugada del 20 de octubre, donde salí perjudicado y me dañaron una parte de la pierna. Bueno, luego de eso, me trasladaron acá a Santiago, donde estuve como tres meses hospitalizado, donde en una de las sedos quirúrgicos tuve un paro respiratorio, que me tuvo tres días en coma. Bueno, después de eso, me dijeron el alta, viajando para el sur, donde me detuvieron la policía de investigaciones. Bueno, ahí sí me dijo que se me acusaba por la ley antiterrorista, por haber quemado dos camiones, por homicidio frustrado, robo con intimidación, por ti ilegal de arma. Donde, bueno, me trasladaron a Cereco de Chuchol, donde estuve siete meses detenido. Después de esos siete meses, salí asuelto de todas las causas que me habían puesto. En el estado, él tiene diecisiete años. Él estaba a las dos de la mañana en el campo, cazando conejos, con tres amigos. Porque acá la vida es muy pobre, entonces es una forma de subsistencia que ya tienen en la casa de los conejos. Y se encuentran en el campo con una patrulla de carabineros. Y los carabineros los empiezan a perseguir, y de adentro del furgor, o de la camioneta en la que iban, le empiezan a disparar a ellos. Él estuvo seis días escondido, con una herida tercílica en la pantorrilla, más de cien perdigones en la pierna. Perdió toda la pantorrilla, está hospitalizado en Santiago, ahora se encuentra grave en el hospital de la Universidad Católica, y ahí le están haciendo injertos, curaciones, está con antibiótico, además en el hospital tuvo una complicación producto de la anestesia y del mal manejo del hospital público, y casi se muere, pero afortunadamente lograron reanimarlo y lo llevaron a otro hospital privado. También puedes conversar con él. Porque no van a los hospitales públicos, porque cuando tú vas con una herida de armas de fuego, las heridas de armas de fuego tienes que hacer una constatación de lesiones, y cada vez que hay una herida de armas de fuego están obligados los médicos, y también los participantes, a hacer la denuncia entre carabineros. Como acá se aplica la ley antiterrorista a cualquier persona que tenga herida de mapuche, con esos antecedentes carabineros va, los toma, empieza a preguntar quiénes son los padres, quiénes son los vecinos, quiénes son el resto de la familia, y producen más allanamientos en otras casas. Entonces los padres temerosos, por una parte, no quieren que sus hijos queden marcados, como que él, por ejemplo, con tal RUT, con tal cédula de identidad, participó en un hecho de violencia, porque si no, queda marcado para siempre, y lo siguen deteniendo. Cuando estuve preso, bueno, ahí, como todos saben, dicen que es como una casa nomás para menores, pero según, bueno, hay que decir que no es una casa donde uno va a estar tranquilo, preso, es una cárcel más, no es como una cárcel adulta, bueno, ahí igual los maltrataron, a mí y a Cristian Cayupán, más bien un maltrato psicológico y físicamente, bueno, físicamente los pegaban en golpes de puño, punto a pie, varios maltratos hacían, lo hacían hacer ejercicio, como sentadilla, arriba y abajo, desnudos a la mitad de la noche, a la una de la mañana, a veces, cuando estaba lloviendo, lo dejaban sentado, abajo en el suelo, todo cochino, y después lo echaban a bañar con agua helada, bueno, y eso fue la experiencia que tuve dentro de la cárcel para menores. Ahora, no se nada mucho que cumplir los 18, bueno, no es tan, no estoy tan tranquilo tampoco de haber salido, porque igual me siguen, me están siguiendo, acá aparte que voy, me sacan fotos, constantemente está la policía de investigación, atrás mío. Bueno, ahora mismo aquí en Santiago, el otro día acompañé a mi mamá a la feria, y de un vehículo al estilo, empezaron a sacar fotos y todo, y antes de venir igual, pues en el terminal. Yo creo que, que a lo mejor igual, creí en ellos que uno anda bien, que tiene motivos, como para juntarse con alguien, como para hacer alguna, atentado, no sé. Porque el conflicto mapuche, que está donde tu vivías, ¿cómo está ese tema? Ahí está, más o menos, porque igual, las comunidades están llenas de, de pacos, están constantemente yendo a las comunidades, hacer allanamientos, a las personas. ¡No hay sin querer! ¡No hay sin querer! ¡No hay sin querer! ¡No hay sin querer! ¡No hay sin él! ¡No hay sinassemble, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sabe nadie. Casi nadie de la gente sabe porque todos lo tratan de encubrir. Mi sobrino chico que tiene como cuatro años dice, no, los Paco vienen a matar a mi tío Leo, a mi tío Pedrito. Me van a matar a mi, así que, o sea, después de todo lo que ha pasado quedaron con un daño psicológico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!